Hola, saludos, vamos a pasar un pequeño bienvenido aquí, como esperamos que tenemos bien, en esas fechas vienen cosas diferentes, vienen oportunidades para algunas personas, en esas fechas quizá algunos sentimientos espontáneos y el carácter te quiere cambiar, porque, o sea en el transcurso del año tuviste etapas buenas y etapas malas, pero diciembre es el mes de esperanzas y oportunidades para todos, porque quizá algunas familias tuvieron en este año, tuvieron problemas discrepancias con las demás personas, y quizá es el momento de llegar con la persona y hablar con respecto a eso, el por qué se pelearon, por qué la motivación es ahí para cambiar de carácter, en verdad ando muy abrigado porque está haciendo frío y tengo un poco de grito, pero, un pequeño vídeo ahí, que les tiene que llegar ahí, al corazón, para que les dé sentimiento, porque esas fechas son más emotivas, a lo mejor puede ser que llegue una persona, que posiblemente a lo mejor llevas mal con él, y se pueden arreglar las cosas, o sea, es el momento de cambiar y llegar a hacer algo diciembre, mes de oportunidades y esperanzas, porque viene otro año nuevo, y se puede lograr algo, no se sabe uno que voy a pasar en este año, pero lo más seguro es que van a pasar cosas buenas y le echan ganas, las oportunidades, las capacidades, el buen buen ánimo, las amistades, que si estás perdido, se vas a ganar obtener, que te lleves bien con cierta persona, a lo mejor, puede ser, las oportunidades siempre están ahí, y hay que aprovecharlas, porque se nos dan, y ya después, tarde temprano, no puedo hacer nada, entonces, diciembre, mes de esperanzas, de oportunidades, de llegar a, quizás, arreglar tus problemas, si tuvieras con alguien, si tú tuvieras problemas con tu patrón, o con alguien, llegar a solucionar eso, lo más agradable es, encontrarte a alguien en la calle, y platicar con él, agradablemente, o sea, o sea, no te gustaría llegar a una parte, como por ejemplo, que llegues a una parte, a un mercado, a una parte, y que encuentres una persona, que tengas problemas, y que te puede llegar a golpear, eso no sería muy feo, lo más bonito es llegar con alguien, a un cierto lugar, y que te pierda un saludo, o te pierda a Felipe Saño, que se le mete, que se le vea el carácter, y la calidad buena de persona ahí, es un momento de cambiar, ¿verdad? ¿Por qué dicen, y por qué mencionan, de aquella persona, es de lo peor, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? O sea, es momento de cambiar, ¿verdad? Dicen, o sea, aparentemente no conoces a la persona como él, ¿verdad? Pero, cuando lo conoces, fuera y dentro de su área, ¿cómo diremos? De su interior, ¿verdad? Ya sabes cómo es, prácticamente, ¿verdad? En su hogar puede ser diferente, ¿verdad? Pero mucha gente es así, ¿verdad? Pero es momento de cambiar y llegar, ¿verdad? Diciembre, mes de oportunidades y esperanzas, ¿verdad? Yo me da sentimiento a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues uno quiere llegar, cambiar, o tener mejores cosas en cada momento, ¿verdad? más, ¿verdad? Sea, sea, compartido, ¿verdad? Para, porque, en esa fecha que no es, es cuando quisiera dar más y, y tener al mismo tiempo más, ¿verdad? Para que los hijos, los abuelos, los tíos, los amigos, se la pasen una toda, ¿verdad? Porque en algunos lugares, como si es Navidad, año nuevo, la gente hace comida, se la pasa bien, ¿verdad? En algunos lugares ponen piñata, quebran, hacen, hacen, hacen hasta fiestas, ¿verdad? Buena comida, ¿verdad? Y la música, y hasta, en algunos lugares, hasta truenan cohetes, ¿verdad? Todo es, es, es pacientero y agradable, ¿verdad? Entonces, que este mes sea un mes próspero y bendición, y lleno de bendiciones para todos, ¿verdad? Es un mensaje pequeño que les quiero dar, ahí va, en diciembre, el mes de esperanza y profundidad, lo que venga sea mejor, ¿verdad? Saludos y vemos la próxima, en un pequeño video que les quiero y, y los quiero llegar a motivar, yo quiero motivarme a lograr cosas buenas y ser mejor cada día, es un canción que te puedo dar, lo que yo también quiero hacer así y motivarme, nos vemos la próxima.